¿Cuáles son las primeras compuertas que ya habían estado en el Atlántico? Y luego esperar a que llegara la barcaza esta que entonces va a transportar de una en una estas compuertas. Tenemos que este es el primer traslado de compuertas y aquí semanalmente debemos estar viendo una de estas compuertas pasando hacia el Pacífico hasta que se complete las ocho. O sea, en las próximas ocho semanas debemos completar todas las ocho que se necesitan para el lado Pacífico. Nosotros esperamos ver la primera instalación de compuertas en el nicho en el Atlántico en el mes de diciembre y la primera en el Pacífico en el mes de enero. O sea, ya colocada en el nicho para terminar su instalación. Así que esperamos que para el mes de junio posiblemente ya tengamos la mayoría de las compuertas ya totalmente instaladas y listas para empezar lo que sería el proceso de inundación de las metruzas con agua. Para empezar el proceso primero unas pruebas y después otras, ¿no? Esto toma tiempo, las pruebas normalmente toman alrededor de seis meses. Así que estamos viendo que si empezamos en junio, julio estaríamos alrededor pues ya de finales de diciembre del 2016, perdón, de 2015 al 2016, temprano en el mes de enero del 2016 que es el plan al momento. Tenemos 12 compuertas aquí, la última llegó en el barque de agosto y tenemos cuatro, ya las últimas cuatro partieron de Trieste y ya vienen en camino, ya dieron la vuelta a la bota de Italia y están por Sicilia y vienen pues ya en camino en el Mediterráneo. Esperamos tenerla aquí amaneciendo o entre el 10 o el 11 de noviembre. Así que ahí le vamos a hacer una recepción importante porque sería ya el último juego de compuertas que estaría llegando al canal. Son las compuertas del mar, tanto del Atlántico, dos del Atlántico y dos del Pacífico del área de mar.